¡Hola! Estamos en un nuevo video para YouTube. Esta vez tenemos John Wick vs Punisher de Combates Mortales de Rap Con K-Blade. ¿Cómo se usa esta mierda, hermano? ¡Vamos! Sean bienvenidos a los Combates Mortales de Rap El Punisher vs John Wick Frente a los disparos en el beat, señor Wick Hoy vengo a dejarte en coma tal como le pasó a Rick Tú eres excomunicado, yo soy un ex-Marvin Como ponen a Chuck Norris adelante de Bruce Lee Hay una gran diferencia que no se para de los dos Con tu mano templada no puedes enfrentar a un ghost Quieres verte como un Hitman o un Kingsman, pero por Dios Si más te pareces al hermano perdido de Dross Siempre vengo recargado para el duelo Tú a criminales sin piedad y se me quedan en el suelo Ve marcándole a Morfeo pa' que te haga compañía O mejor llama a Saúl que está robando regalías Soy el señor de la noche, puedes llamarme Venganza O el Punisher Talibor que ando pintando las casas Si solo Baba Yaga no hubiera entrado en el juego Seguirías en tu casa fornicando con tu car Hablas de insultar a Daisy, la cagaste Fue el regalo que me dejó mi esposa tras marcharse Tú eres más detallista que hacer Te regalaste a tu familia entera el tiroteo de unos gangsters Y este estirotipo andante de los cómics ¿Cree que puede compararse a John Wick? Oh shit En lo claro no me habría afectado si hubieras visto ¿Qué hago con un lápiz en la mano? ¿Qué pintas me llevas? No me creo que ni un colera te dijera Que esa calavera es demasiada hortera Yo traje traje en una camiseta metalera Porque la muerte va en las penas, no en la sudadera Luchas contra los super son la frustración de un Skull Shooter Y la precisión de un Stormtrooper Cabrón cutre, homie verás Esto no es el continental, aunque tampoco es que me preocupe Yo soy tan violento que parezco de DC No me extraña que cuando me fuiste fue a la mierda Marvel Billy Bull, Jerry y Max Payne aprendieron de mí Tú aprendiste a partirte la espalda como Peter Parker Cuento que tengo un lote, tengo dos lotes y diez centavos Para que no se me quite la motivación de agarrarlos a todos a palo A ti te botaron, que te rajaron por parecer un picado basado Hoy los dioses de la mesa creo que te han abandonado Ya, ahora vas de que no te interesa nada Y luego por Disney Plus me das otra temporada Así que deja en paz al Baba Yaga Llama a Marvel, llama a Marvien Hasta que de tanta baba te hagas llagas Sin tu pacto con el diablo nadie te vería Qué triste debe ser que un ciego te sirva de guía Supongo que a Matt le tocó derdevil Pero al pobre de Frank le tocó ser débil Puede ser el combate quien tiene la habilidad Al carajo compro un Willy, yo soy duro de matar Por el cristal voy a pasar tu cara sin dejarte un parche Duérmete asesino, recuizca de guache No te has enterado de que no puedes conmigo Frank, te has esforzado pero al final has perdido Aunque si eres el punisher puedes estar tranquilo Por yo irte rapear ha sido mi mayor castigo ¡Vete a la mierda! ¡No mames! No mames Hubo sangre Hubo sangre Oh shit Oh shit Oh shit Bala por bala Bala por bala Bueno Esta buena supera a las sesiones De visada Oh shit Oh shit Y los personajes Que son hijos de puta Vete a la mierda Me hicieron sudar Ay no mames Ay no mames Me dio un infarto Se tiraron de todo hermano Se tiraron de todo De todo Bueno esta todo el puto día Comentando de que mierda se tiraron Pero no No puedo No puedo Epico Epico Vete a la mierda Que buena batalla Weon Necesito aire J.F. J.F. Te pasaste Te pasaste weon Te dijiste hace unos meses Atrás Te dijiste hace dos meses Atrás La segunda parte De la máscara Y Es lo más Obvio El Joker Y notar esta batalla Que casi me da un infarto Weon De Pum balas Pum balas Pum balas Ah no Te gustó esa batalla Pum A tu cara Es como Hijo de puta Con quien me quiero weon Con quien Weon Oh shit Ay concha tu madre Ay necesito más gusto Uy que épico hermano Espera Voy a sacar un chocolate Ay necesito Con la batalla Weon Ahora estoy caliente Jejeje Ya me echó Uff Muy buena batalla Diez de diez Diez de diez Diez de diez Weon Puedo estar todo el día Comentando de mis partes Favoritas Pero No podía parar Weon La base Las rimas Oh Oh Que duele Y pega weon Oh 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 shit Con quien me quedo weon Ya Deja tu like Activa la caparita Lo veremos a la próxima Bye bye Que tengas un bonito día Y Jejeje Mira esta mamada Y te voy a dar algo Puedes hacer un nuevo tempo Puedes hacer un nuevo tempo Igual otra cosa Keyblade siempre se pasa weon Keyblade Si algún día en vida esto Es mi ídolo Eso Bye 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 bye